Buenas ganadores, ¿cómo están? Bienvenidos a Super Datos Berlín. Con las mejores proyecciones para seguir rompiendo las bancas del lodo activo y la granjita, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de las mejores proyecciones. Ayer rompimos en YouTube con estos, también en Instagram y en TikTok. Recuerda darle like a este video. Recuerda que si tú también quieres romper con más precisión, escríbeme que vamos con todo con Grupo del Día, Grupo de Filtros para Romper. Comparte este video para que se multiplique la magia sin más comencemos. Espera un poco, te tengo una oportunidad. Te traigo una super rifa para que disfrutes al máximo diciembre. Con esta rifa te llevarás, una moto RK200, 300 dólares el efectivo, una caja de old bar y un combo hañaquero para disfrutar todo diciembre con todo resuelto mi gente. El sorteo será el 9 de diciembre, y tu ticket tendrá un valor de 6 dólares solamente. Asimismo mi gente ganadora solo 6 dólares. Chance. Ah, no te quedes por fuera. Ahora sí continuemos con los datos gratis. ¡Suscríbete, dale me gusta y déjame un comentario! Vamos a multiplicar hoy para el VIP y les dejo el número. Son 7 días de información a un bajo precio. Sin más, hasta pronto ganadores.